Buenos días, hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente del que estamos acostumbrados a hacer en Cesbimab. Nos vamos a ir a hacer una prueba de autonomía y de recarga con un coche eléctrico, un Nissan Leaf de 40 kWh, que lo tenemos totalmente cargado. Son las 9 y 32 de la mañana y nos vamos a ir a un punto de carga que se encuentra aproximadamente a unos 130 a 125 kilómetros, que está en el mercado Centroliz, en la ronda norte de Valladolid y que tiene un punto de carga CHADEMO para intentar cargar de manera rápida este coche. Vamos a contaros la experiencia, con lo cual, vámonos Bea, salimos. Bueno, este coche como os decía tiene 40 kWh de almacenamiento de capacidad de batería, tiene un consumo de unos 16 kWh cada 100 kilómetros, con lo cual, haciendo la cuenta, pues tendremos para unos 250 kilómetros, que es lo que nos marca el coche. Vale, pues ya estamos llegando a Centroliz. Pues hemos hecho 115 kilómetros y nos hemos trincado 200 de autonomía. El coche eléctrico, hemos venido a velocidad constante en autovía 120 con el control puesto y se ha bebido la batería. Tenemos 56 kilómetros de autonomía. Vamos a ver si podemos conectar, porque si no, no sé si vamos a llegar al siguiente punto. Vamos a ver si está disponible el cargador, porque se nos ha olvidado a ti y a mí, Bea, reservar cuando veníamos de camino. Pero sí, sí que están disponibles todos. Bueno, pues esos son cargadores normales de carga lenta y el último es el que va a tener nuestro conector. Ya hemos llegado a nuestro punto de carga, por suerte estaba disponible, porque en este sitio sólo hay un punto de carga, o sea, demo como el que necesita nuestro coche. Tenemos ruido de fondo, espero que se entienda bien lo que vamos contando, porque estamos en el centro logístico de Mercadoliz, en el centro de transportes. Vemos que tenemos un punto de carga con dos tipos de corriente, dos conectores para corriente continua, que sería carga rápida, y un conector para carga alterna, corriente para carga lenta, que es el conector Meneques. Vamos a coger el conector CHADEMO, que es el de la carga rápida para nuestro coche. Lo vamos a conectar y veremos a ver si conseguimos cargar, porque aquí hay unas instrucciones. Vente para acá, Bea, por favor. Me descargó la aplicación de Iberdrola antes de salir, porque creía que íbamos a necesitarla y efectivamente. Vale, ya selecciono el punto de carga, conector CHADEMO, siguiente, esta recarga es gratuita, muchas gracias, siguiente, y vamos a ver, esto parece que ya ha empezado, conecte el cable y presione comenzar. No se ha visto en el vídeo, pero cuando hemos conectado ha tardado aproximadamente 15-20 segundos en empezar a cargar. Lo primero que hace es comunicar con el coche, detecta el tipo de coche, lee la centralita, lee el porcentaje de carga y el voltaje que necesita. En ese momento el cargador se adapta y a partir de ahí, cuando todo está ok, empieza el trasvase de electricidad. Cuando hemos empezado a grabar creo que llevaba ya unos segundos y no se ha podido ver. Estamos cargando aproximadamente entre 40 y 50 kilovatios de potencia. Estoy haciendo la cuenta de ojo porque solo puedo ver minutos. He visto minutos y energía absorbida más o menos. Cuando lleguemos a la carga completa os lo digo. Y nada, pues vamos a esperar, vamos a tomar un café, a ver cuánto tarda esto en recuperar el 100% que nos permita volver a Ávila y seguimos. Bueno, pues curiosidades del destino. Venimos a cargar un coche eléctrico y terminamos tomando un café en una gasolinera. Bueno, pues 52 minutos después ya tenemos el 97% de carga en la batería. Vamos a, con la aplicación, detener la carga. Detener recarga. Sí. Perfecto, aquí ha sonado un clic. Por favor, desenchufa el conector. ¿Vale? Por fin ha dejado de sonar el pitido molesto. Vamos a ponerlo en su sitio si podemos. Perfecto. Bueno, pues hemos cargado 25,44 kilovatios hora. Yo calculo que volviendo de aquí a Ávila gastaremos alrededor de 20-21, con lo cual deberíamos llegar allí con más carga de la que teníamos cuando hemos aparcado y hemos empezado a cargar. No obstante, ya hemos visto al venir que esas cuentas no son siempre así. Así que yo creo que cerramos aquí y nos volvemos para Ávila. ¡Vamos, Bea! Bueno, pues ya... Vamos a ver cuánto hemos cargado, cuánto nos dice el coche. 97% para 216 kilómetros tenemos. Con lo cual hemos visto que hay bastante pérdida de rendimiento entre lo que ha salido del poste y lo que ha entrado en el coche. Vemos la curva. Aquí podéis ver la curva en este gráfico. Ha cargado de manera rápida entre 45 y 50 kilovatios al principio de la carga. A partir de que ha llegado a un nivel, ha empezado a bajar muchísimo. Muchísimo. Lo tengo que analizar luego, pero probablemente no hayamos terminado cargando ni a 8 o 10 kilovatios. Por eso ha tardado más. Por eso hemos estado 50 minutos en lugar de media hora, como yo preveía con las cuentas rápidas. Vale, pues nos vamos a Ávila. Ponemos el GPS. Echamos la mosca. A ver si quiere irse. Sí. Pues ya estamos llegando a Ávila. Llegamos por los pelos porque nos queda una autonomía de 32 kilómetros. El coche ha consumido un montón. Es cierto que Ávila está un poquito más alto que Valladolid. Yo diría que de media a unos 20 kilovatios hora, porque ahora la media está en 17,1 y hay como 600 kilómetros acumulados. Aproximadamente 20 kilovatios hora. Hemos venido con el aire acondicionado porque por las fechas que son y el calorcito que hace, pues no era plan de venir como pollos. Y bueno, como pros, pues hemos tenido mucha suerte. El personal del sitio muy amable. Hemos cargado gratis. Eso siempre es una ventaja importante. Y no hemos tenido que esperar porque cuando nos hemos puesto a cargar, luego ha llegado un Renault Zoe a cargar. Y ha tenido que cargar en los pósters lentos porque el nuestro está ocupado. Como contras, pues que de los 250 kilómetros que en teoría tiene de autonomía, hemos visto que en 117 kilómetros nos quedan 32. O sea, reales, entre autopista y carretera nacional, yo diría que este coche tiene unos 150 kilómetros de autonomía real. 160, si queréis, para quedarnos con un margen. Pero no los 250. 150. Como este vídeo, hay muchísimos más. Bueno, como este no. Son vídeos mucho más técnicos. Esto era una prueba. Como decíamos al principio, es un off-topic de lo que solemos hacer. Mucho más elaborados de desmontaje de baterías, intercambio de módulos, inundación, etc. De vehículo eléctrico los tenéis en Cesbiteca. Con una suscripción, con un mes gratis, creo. Así que, ¿a qué estás esperando? Suscríbete, que seguro que te sirve de mucha utilidad. Bueno, nosotros ya estamos llegando a Cesbimap y además es la hora de comer, con lo cual, perfecto.